Zonas Wi-Fi gratis para la gente. Yo me conecto y desde aquí puedo comunicarme con toda mi familia que vive fuera de Bogotá. El reto del gobierno del presidente Santos es integrar la tecnología en las calles para garantizar el acceso y apropiación de las TIC y generar oportunidades para todos los colombianos. Qué bien es poder conectarse a internet en el centro. Y es justo en el corazón de Bogotá, en el centro de la capital y especialmente en el edificio Manuel Murillo Toro, en el que se conecta la primera de mil zonas Wi-Fi gratis para la gente que se extenderán a lo largo y ancho del país. Zonas que se ubicarán en ciudades capitales y segundas ciudades de nuestros departamentos, en espacios públicos urbanos como parques principales y secundarios, plazas, plazoletas, plazas de mercado, sitios emblemáticos y zonas turísticas, entre otros. Yo me beneficio pues ya que yo vivo en una vereda, entonces pues allá no hay redes inalámbricas ni nada por el estilo, entonces yo vengo a hago mis trabajos acá. Anteriormente no había comunicación de ninguna especie. Ahora esto es una comunicación gratuita que uno la hace directamente en el momento que uno quiera y a la hora y con quien uno quiera. Para que los ciudadanos disfruten de las amplias posibilidades que brinda internet, podremos teletrabajar, acceder a contenidos educativos de calidad, capacitarnos para que nuestros negocios crezcan y se vuelvan más productivos. Hacer trámites, disfrutar de servicios en línea y optimizar nuestro tiempo, comunicarnos con quienes queremos en cualquier parte dentro y fuera del país. Y este es un esfuerzo que se construye entre todos y que nos permitirán conectarnos a un universo de nuevas oportunidades. Hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos de corazón. Zona Wi-Fi gratis para la gente. Zona Wi-Fi gratis para la gente.